Te vas, ángel mío, ya vas a partir Dejando mi alma herida y un corazón a sufrir Te vas y me dejas un inmenso dolor Recuerdo inolvidable me ha quedado de tu amor Pero ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha y el día en que fallecí Hola, ¿qué tal? Muy buenas horas tengan todos ustedes queridos amigos, seguidores y suscriptores de este canal de música ranchera, de música sireña. En esta ocasión les comparto este requinto de este bonito tema del señor Coronelio Reina Te vas, ángel mío, en el tono, en el acorde de sol mayor Uno de mis suscriptores me la ha solicitado y con mucho gusto lo voy a complacer Como pueden darse cuenta, lo hice de una manera muy sencilla, muy práctica, porque es para principiantes Por eso no quiero meter muchas cosas, solo lo básico, lo más sencillo Entonces vamos a necesitar una guitarra común y corriente Y acorde, tonalidad de sol mayor Estos son los acordes, sol, re siete, do Este también es re siete, es igual que este Bien, en el re quinto inicial vamos a iniciar en el traste uno de la segunda y traste dos de la tercera Ahí damos un toque Después dos toques en el traste dos de la primera y tres de la segunda Después al traste cinco de la primera, siete de la segunda un toque Después al traste tres de la primera, cinco de la segunda un toque Después al traste dos y tres, primera y segunda un toque Y después al traste tres de la segunda, cuatro de la tercera Y el traste uno y dos de la segunda y tercera Es esta parte Después viene esta otra parte Iniciamos en el traste tres de la segunda, cuatro de la tercera Después al traste uno de la segunda, la primera al aire Traste dos y tres, primera y segunda Regresamos al traste uno de la segunda, primera al aire Después al traste tres y cuatro, segunda y tercera Traste uno y dos, segunda y tercera Y la tercera y segunda al aire Así es el re quinto de inicio Después hago este adorno La cuarta en el segundo Cuarta al aire, quinta en el tercero Y después de la quinta en el tercero Toco la cuarta y la tercera al aire Sería Después, cuarta en el segundo Cuarta al aire Quinta en el segundo Y sexta en el tercero Y sexta en el tercero Cualquier manera que voy a dejar la tablatura A veces hago combinaciones como esta Es en el traste tres y cinco Primera y segunda Dos y tres, primera y segunda Traste uno de la segunda, la primera al aire Traste tres y cuatro, segunda y tercera Traste uno y dos, segunda y tercera Y tercera y segunda al aire Después esto que ya vimos También hago este adorno Dos toques a la cuarta al aire Después un toque a la cuarta en el segundo Otra vez al aire La cuarta Quinta en el tercero Quinta en el segundo Quinta al aire Y sexta en el tercero Pueden hacer estas combinaciones Cuando estoy en segunda hago En el traste dos y tres De la primera y segunda Tres y cinco Cuatro y seis Y cinco y siete De la primera y segunda Hago una pequeña pausa y regreso Igual en las mismas posiciones Después toco la segunda en el tercero Segunda en el primero Tercero en el segundo Y otra vez segunda en el tercero Después la segunda en el primero Tercero en el segundo Tercera al aire Y cuarta al aire Sería Cualquier manera Aquí dejo la tablatura Entonces completo También a veces lo hago doble Pueden variar O también a veces hago esto mismo Y esta posición Que es en el traste Siete de la segunda Con el índice Y diez de la primera Con el meñique Y son prácticamente Todos los adornos Que utilizo En la interpretación De este tema Te vas Ángel mío Es para principiantes Es de una manera Muy sencilla Muy práctica Para que la puedan tocar Se oye bonito Sin necesidad de meter Este tantas cosas Pues espero Y se lo puedan aprender Este bonito requinto Este bonito Tema Del señor Coronelio Reina Te vas Ángel mío Saludos Y hasta la próxima Trataré de seguir Complaciendo A todos los suscriptores Que me han solicitado Algún tema Pero iré poco a poco Lentamente Para que salgan De la mejor manera posible Todas las cosas Todos los adornos Los requintos Hasta la próxima Amigos Saludos Amigos 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 Gracias.